. En lugar de decir mentiras, terrible cruce entre Lourdes Sánchez y ex jurado del Bailando. . Lourdes Sánchez se hizo famosa como una de las bailarinas más carismáticas, simpáticas y bellas del Bailando por un sueño y esa popularidad creció aún más cuando se supo que su pareja era el Chato Prada, histórico productor del show. . Sin embargo, este año, que la joven se convirtió en la cabeza del VAR, el trío encargado de evaluar las performances de los participantes usando la misma tecnología que en el fútbol, su situación cambió. . Básicamente, Lourdes mostró un carácter fuerte y una determinación feroz para no dejarse avasallar por nadie y, tanto en el piso del Bailando como fuera de él, ha tenido cruces muy pero muy fuertes. . . De hecho, tanto Marcelo Polino como Ángel de Prito, su jefe en Los Ángeles de la Mañana, la cuestionaron en su momento y ella salió a responderles con los tapones de punta, sin guardarse nada. . En esta ocasión, sin embargo, el enfrentamiento fue con Aníbal Pachano. . . Aníbal Pachano, Lourdes le tiene envidia a Laurita Fernández. . . Lourdes Sánchez, porque en lugar de decir mentiras para generar títulos no me lo dice en la cara cuando me ve, muy y de manual sus respuestas. . . . . . . . .